El 10 de junio del 2011 entró en vigor la reforma en materia de derechos humanos que modificó diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre los cambios más trascendentales de esta reforma se puede destacar la no discriminación, respeto a los derechos humanos en la operación del sistema penitenciario, derecho, asilo y refugio y la educación como derecho en materia de derechos humanos. Respecto a este último derecho, surge una discrepancia entre lo establecido constitucionalmente y la realidad, puesto que según las cifras del informe Panorama de la Educación 2014, realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, informa que la mayoría de los mexicanos tiene un nivel educativo bajo. El 63% de mexicanos posee un nivel de estudios por debajo de la educación media superior y la proporción de adultos que ha alcanzado al menos la educación media superior es del 37%, siendo esta última cifra una de las menores en los países de la OSD. Asimismo, el pasado lunes 15 de septiembre, un periódico de circulación nacional publicó una nota sobresaliente titulada Operan en México más casinos que universidades. En el mismo artículo se asegura que en el país hay 260 de estos negocios, mientras las instituciones de educación superior son sólo 180. Lo anterior muestra que no se ha respetado, protegido ni garantizado un derecho humano fundamental como lo es la educación, vulnerando tratados internacionales, así como la propia Constitución Política Mexicana. La declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe, Conferencia Regional de Educación Superior, establece que la educación superior es un derecho humano y un bien público social. Los estados tienen el deber fundamental de garantizar este derecho. Los estados, las sociedades nacionales y las comunidades académicas deben de ser quienes definan los principios básicos en los cuales se fundamenta la formación de los ciudadanos y ciudadanas, velando por que ella sea pertinente y de calidad. En este mismo sentido, la educación es un derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo tercero, se establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación y que el Estado impartirá los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media superior. Sin embargo, el país tiene una característica muy singular. La educación superior no es obligatoria. Por lo tanto, el Estado no se encarga de atender y promover la cobertura total en uno de los niveles más altos en cuanto a la educación se refiere. Hoy, lamentablemente, el acceso y aprendizaje de una gran cantidad de alumnos sigue siendo determinados por su origen socioeconómico y procedencia geográfica. La baja calidad y escasez de opciones educativas para los más necesitados hacen del sistema educativo un reproductor de las desigualdades sociales. Un ejemplo claro de ello es la educación superior. En todas las entidades federativas existe una creciente demanda social de educación superior y las universidades públicas enfrentan serios problemas para absorber la matrícula. Esto trae consigo que se hagan esfuerzos extraordinarios con resultados poco satisfactorios. En la Ciudad de México es más notable esta problemática. Año tras año, decenas de jóvenes quedan fuera de las instituciones públicas de educación superior, principalmente de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Este año, las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México enfatizaron en que la exclusión no tiene que ver con el nivel académico de los afectados, sino con la imposibilidad de establecer más plazas para estudiantes en las diversas carreras impartidas por la Casa Máxima de Estudios. Para el 2014, la UNAM hizo un esfuerzo e incrementó mil lugares. Sin embargo, la demanda fue de 219.216 estudiantes, de los cuales sólo 22.906 aspirantes fueron seleccionados y asignados a un plantel de carrera. Generalmente, esta grave situación obliga a los aspirantes, en el mejor de los casos, a pagar colegiaturas excesivamente altas en escuelas privadas. Pero si hay imposibilidad económica, estarán obligados a abandonar los estudios, ya que nadie tiene la educación superior asegurada por parte del Estado. Esto último es de debatirse, debido a que uno de los principales problemas por los cuales los estudiantes no asisten a la universidad o a una institución que imparte educación superior es precisamente por la falta de recursos. Con el salario mínimo vigente, un mexicano percibe 403 pesos 74 centavos semanales y 1.614 pesos 96 centavos mensuales para poder asumir los costos más importantes que son la inscripción y la colegiatura y se ven cuesta arriba y más cuando estos costos oscilan entre los 20 mil hasta los 110 mil pesos semestrales. Adicionalmente a esto, hay que considerar también lo que implica estudiar una carrera universitaria, puesto que además se deben de ponderar los costos relacionados a la compra de libros, el material escolar, el equipo que se requiere para apoyar los estudios, los cursos de cómputo, los de idiomas, los gastos de transporte, alimentación, prácticas escolares, la titulación, entre otros gastos. Mucho se cuestiona del por qué los estudiantes desean ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México o al Instituto Politécnico Nacional y mucho tiene que ver con el prestigio de la institución, pero al mismo tiempo por el bajo costo de las colegiaturas. Anualmente en la UNAM, un estudiante de licenciatura paga un promedio de 30 centavos. Adicionalmente el alumno podrá obtener becas y apoyos por medio de 35 distintos programas institucionales. Ante estos costos, cabe preguntar qué está haciendo el Estado por otorgar educación superior a todos los mexicanos. Si bien el desarrollo de la cultura y la ciencia de un país generalmente se encuentra en las instituciones de educación superior, entonces, ¿por qué no apostar para que todos los mexicanos tengan acceso universal a este nivel académico? En cuanto a la educación superior, el actual modelo educativo olvida generar condiciones jurídicas y económicamente incluyentes, lo que en consecuencia llega a impedir el acceso a la educación superior a quienes más lo necesitan como estudiantes que provengan de sectores económicamente marginados o vulnerables. Si la situación educativa y la economía del país no fueran tan precarias, los jóvenes tendrían un real abanico de opciones sobre qué y dónde estudiar. Pero en México se le apuesta más a la burocracia del Estado que a la educación. Un ejemplo de ello es el presupuesto para el ejercicio fiscal del 2012. El Instituto Federal Electoral se le otorgaron 15 mil 958 millones de pesos, superando por más de 12 mil millones de pesos los recursos destinados a la Universidad Autónoma Metropolitana. Con ese dinero podrían haber estudiado en esta institución educativa 179 mil 571 alumnos. Es inadmisible que a estas cifras millonarias no puedan ser invertidas en asegurar la educación superior a millones de estudiantes. Ante este panorama, considerando que la demanda para ingresar a la educación superior no es acorde con las opciones, se plantea un cambio completo en la educación que imparte el Estado. Los mexicanos demandan un sistema que responda a sus necesidades actuales y que les permita desarrollarse y contar con una verdadera oportunidad. El Estado debe evitar seguir generando jóvenes frustrados y sin futuro. Por tal razón, es necesario y impostergable que el Estado garantice la educación superior a los estudiantes deseosos de seguir con su preparación académica. La educación superior es un factor determinante en el desarrollo de la sociedad. Un pueblo educado es un pueblo con mejor calidad de vida. Es claro que el derecho a la educación trae consigo múltiples beneficios como un buen desarrollo sustentable, bajo índices de pobreza, seguridad social, mayor participación ciudadana y, por supuesto, el fortalecimiento del Estado. Por lo anterior expuesto y con fundamento con el objeto de que los mexicanos en el pleno ejercicio de sus derechos tengan acceso a una educación incluyente y de calidad, resulta necesario adecuar el primer párrafo, fracción quinta y sexta del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de que la educación superior sea obligatoria en el país. Es cuanto, señor presidente.